Con R de rudo, con R de rock, rock rudo, lucha libre, máscaras y rock de alto montaje. Con R de la Barrera, esperamos a todos los caipirinos para hacer una samba, una batucada, una fiesta, un carnaval en este Juan de la Barrera. Porque ahora ya no son dos, ya son cuatro mexicanos, cuatro rivales. Rayman, Ángel Blanco, el hijo del solitario y el Blue Demon Jr. Nos vamos a ver con BF Team, Brasil-Francia y La Migra. Este 27 en el Juan de la Barrera, espero a todos los caipirinos para ver cuánta, cuánta lucha va a estar en este día. Nos vemos el 27, bellos a todos, saludos a R de rudo. Buenas tardes a todos, es con mucho gusto que regrese a la lucha del cuarto, esta vez contra cuatro leyendas del pancrasio americano. Vamos a aprovechar y también con mala suerte que el santo se lastimó, pero vamos a aprovechar eso para ganar esta lucha. Además quiero decir una cosa, mi prioridad aquí en Todo por Todo es mostrar una buena lucha a las de Rona, y eso es mi prioridad. Yo como campeón de lucha olímpica y instructor, con toda esta trayectoria y mi visión de lo que es la lucha, para dar la mejor lucha de IABEO, mostrar que los extranjeros también pueden, creo que los vieron en la función pasada. Entonces vamos a ir con todo y con una verdadera lucha libre. Gracias. Estoy de acuerdo con él, no nada más la parte del javeo, la experiencia y todo lo que hemos demostrado, el camino que hemos peleado para estar en donde estamos. Todo eso, ser extranjero y estar aquí en México, estar pasando lo que estamos pasando en ese momento, en todo por el todo, ya tenemos un gran título y ya somos unos campeones. Mira, es un evento importantísimo y es un evento también difícil. Yo creo que el rayo de Jalisco, no en esta función, siempre que nos enfrentamos, cuando vamos en pareja, mi hermano y yo, o en trío en este caso, 100 caras junior, cuando iba 100 caras, éramos el trío, siempre lo humillamos, lo arrastramos por todas las arenas. Desgraciadamente, cuando llega el encuentro, que llegó en el caso de 100 caras, que pierde la máscara, y en este caso que pierde la caballera con el rayo de Jalisco, pues a lo mejor, el universo de mí no está lo suficientemente preparado, ya que está en Lagos de Moreno, Jalisco, pero él tiene un gimnasio, espero que haya entrenado, pero lo vi como que andaba un poco agitado. Pero en esta ocasión vamos a tratar de humillarlo, arrastrarlo, como siempre lo hemos hecho. Pero la idea de mi cabeza nunca se me va a quitar, ni a mí, ni a mi hermano universo, de quitarle la máscara. Ahora, si no se diera con el hermano universo, o conmigo, ahí está 100 caras junior, que finalmente él está empujando, y si no somos nosotros, es él. Pero de que le vamos a desmascarar al rayo de Jalisco, lo vamos a hacer los dinamitas. Entonces, ¿nos puede decir que la guerra con el rayo nunca está terminada? La guerra con el rayo no está terminada, al contrario, aumentó más, porque obviamente los hijos de Carmelo, y un servidor, y el universo 2000, y un hijo también del universo 2000, somos mucha familia. Cualquiera de los de la familia le va a quitar la máscara, ya sea yo, universo, o mis sobrinos, o mis hijos, pues posiblemente también, porque todavía tengo un hijo ahí, que anda, pero le veo más posibilidades a los hijos de 100 caras. Un saludo para la afición mexicana en R de Rudos. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Tu amiga Lady Apache te saluda, para este mejor programa, R de Rudos. No te la puedes perder, este próximo 27 de julio, Juan de la Barrera, 8.30 de la noche, triangular de mujeres, la mejor lucha libre del mundo. Te esperamos. Rosy Moreno, Esther Moreno y Lady Apache. Solamente lo mejor, en todo por el todo. Ganarnos mejores lugares dentro de un cartel, y esta es una gran oportunidad para las tres. Llámese Rosy Moreno, llámese Esther Moreno, llámese como se llame. Creo que en este momento, las tres, queremos demostrar quién es la mejor. Y en este momento, yo les puedo decir que saldré avante de este triangular. Estoy completamente preparada para continuar siendo Lady Apache. Si no la número una, uno sí seré la mejor luchadora de este momento. Le pese a quien le pese, pase por sobre quien yo tenga que pasar.